Música Por el sorio que parezca, a pesar de que transitamos ya la segunda década del siglo XXI, vemos con pesar, como poza cotidiana, que las expresiones colonialistas no han desaparecido, a pesar de que ya han transcurrido más de 200 años del primer grito de independencia de nuestros pueblos. Esta vez no son bárbaros montados en carabelas, es el imperio del capital y una de sus principales extensiones, los monopolios privados de la comunicación, armas de destrucción masiva de la verdad.